¡Suscríbete al canal! Si se viene con todo, tuvimos reencuentro, la batalla super genial, referencias al anime, referencias a los juegos, también tendremos o digamos un vistazo por así decirlo a lo que se viene para Ash y estuvo genial, super super genial. Sin darle más vueltas vamos al video así que los dejo con el intro, esto es Godian Masters. Comencemos por lo primero, la carta de invitación. Sabíamos desde antes que Ash iba a ser invitado por Iris por medio de una carta, pero resulta que en esta carta lo curioso es que no mencionó que era campeona de Tesellia. Parece ser que se confirmó más adelante en el capítulo que quiso dejar el secreto ahí para que Ash cuando llegara se sorprendiera y efectivamente Ash se sorprendió. Al llegar a Tesellia, obviamente si teníamos un capítulo enfocado en Ash, teníamos que tener así sea una pizca de Goh y él obviamente se fue a atrapar Pokémon porque un nuevo viaje es una nueva oportunidad de atrapar Pokémon. Y sí, en ese momento fue que conoció a Iris y obviamente haciendo una referencia al anime anteriormente. Tal cual conoció Ash a Iris, Goh la conoció con este tremendo Pokébolazo. Realmente es bastante curioso porque no se molestó tanto como cuando lo hizo Ash, pero bueno, básicamente ahí se dio cuenta que ya era hora de irse al gimnasio porque tenía algo importante que hacer y sí, era enfrentarse a Ash. Luego pudimos ver a Ash llegar al gimnasio de Ciudad Kaolin donde se consiguió este pequeño Axio. Él pensó que era el de Iris, pero no, también se consiguió a Draiden que es el líder del gimnasio de esta ciudad y le dijo que no, que ese era su Axio, que realmente no era el de Iris. Así que obviamente aquí confirmamos que sí, tenía que venir Axoros, tenía que venir Axoros y ahí mismo nos meten también un pequeño flashback, otra referencia al anime, cuando Draiden se enfrentó a Iris. Pero en ese mismo momento suena el Rotom Phone y nos dicen sí, hay una batalla oficial y sí, Iris está lista. Fíjense muy bien que me pareció bastante bonito porque se notó la emoción de Ash cuando iba a reencontrarse con Iris. Fíjense cómo entró al gimnasio. Esto nos trae ahora a una referencia de los juegos de la saga principal cuando entras a batallar con Iris, como lo pudieron ver al inicio del video que lo he colocado, el momento donde llegas y están las luces apagadas, exactamente como sucedió en el capítulo. Luego se van encendiendo las luces y podemos ver por fin a Iris allá en lo alto, ya con su traje de campeona preparada para luchar y hace una entrada que particularmente a mí me gustó muchísimo. Ash no entiende, no sabe qué pasa con ese traje, pero nosotros obviamente sí, ese es su traje de campeona y eso se encarga de decírselo Draiden. Cosa que me parece genial, le dice que desde que viajó con Ash, pues lo que ha hecho es ir creciendo poco a poco, enfrentándose a otros entrenadores de tipo dragón, conociendo más dragones y que eso lo ha llevado a alzarse como campeona. Ha crecido, esto es quizá lo que más me gusta del capítulo. Bueno, son varias cosas que me gustan bastante, pero realmente esto, el crecimiento de Iris es una cosa genial y se ve, es una cosa palpable, este personaje se ha desarrollado. Pero hay cosas que nunca cambian y una de ellas es la burla esta que le tiene a Iris por ser así a infantil y tal. Bueno, pero me parece que es bastante genial porque sigue manteniendo su esencia, sigue siendo Iris. Ha crecido, se ha desarrollado, pero el personaje sigue siendo Iris. Esto ya lo había dicho su Seiju, que básicamente el crecimiento se iba a notar en este episodio y tal, pero iba a ser el mismo personaje, esto es genial. Pasemos ahora a hablar de la batalla y aquí hay una referencia también bastante, bastante genial. De nuevo, vamos a hacerle cita a la primera cosa que vieron al ver este video. Esa escena cuando llegamos y hablamos con Iris cuando es campeona y la vamos a retar, nos dice básicamente que si se enfrenta a entrenadores de estos que vienen dispuestos a darlo todo, no solo se hará más fuerte ella, sino también sus Pokémon, y que se conocerán más el uno al otro. Esto lo dijo en el capítulo y se lo dijo a Ash. Tremendo guiño y estas son las cosas que hacen al anime, brutal, me parece que este tipo de cosas tienen que seguir saliendo, porque dan en todo el Kokoro, muchachos, en el Kokoro. Si vamos ahora a la batalla como tal, a la ejecución, al resultado, a las cosas que pasaron dentro, yo les puedo decir básicamente que vi a una Iris más preparada que Ash, desde mi punto de vista, porque obviamente recuerden que cada quien tiene su punto de vista. El Dragonite de Iris para mí estaba muchísimo más concentrado que el de Ash, teníamos también un Dracovic que por mucho que fuera fuerte, no tiene tanta experiencia realmente batallando, y teníamos a un Axolus que obviamente venía, pero con todos los hierros. Legalmente a mi parecer, siento que Iris tenía muchísimo más oportunidad, y también hubo un punto muy importante en la batalla, donde siento que hubo el pequeño descuido de Iris, y ahí es donde, digamos, se dio la batalla para Ash. ¿Por qué? Básicamente si Iris hubiera querido, pudo tranquilamente terminar la batalla antes, y luego ir a calmar al Dragonite de Ash. Obviamente también lo dijo en medio de la batalla, que bueno, que lo estaba calmando, que lo estaba ayudando para que la, digamos, batalla se pusiera más caliente, que se pusiera obviamente más brutal y tal. Pero obviamente luego le salió el guión por la culata a nuestra Iris, y lanzaron ese Cometa Draco, que a mi parecer estuvo bien, 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 bien loco. Ahora, fíjense muy bien que una de las cosas con las que me quedo de esta batalla, primero es de lo buena gente que es increíble, además de que estaba batallando contra un amigo, para mí es básicamente un favor lo que hizo, le dio una enseñanza ahí a Dragonite, le dijo cálmate, así lo estés haciendo por Ash, trata de divertirte, y así obviamente Ash también se va a divertir, y las cosas van a salir mejor. Esto obviamente le abrió la mente a Dragonite, y pudo batallar mucho mejor, mucho más relajado, y se vieron las cosas para Ash. A mi parecer, pues, simplemente fue un capítulo donde vimos crecer un poco a Ash ahí en la batalla y tal, que el Dragonite obviamente también creciera un poco, pero Iris fue para mí la protagonista por todos, todos lados. También vimos que está muy muy segura de ella misma, y que dice que va a ir a la Liga Ultra dentro de poco, o sea que para ello eso va a ser bastante sencillo, claro, no hay camino sencillo, va a tener que batallar igualmente, pero estamos viendo realmente a un personaje que creció, con buenas bases, y creo yo que tiene una personalidad bastante bastante buena. Probablemente vayamos a verla en el futuro, espero yo que sí, me gustaría volver a ver este personaje en viajes, no sé si sea muy probable, pero bueno, ya que ella mencionó que va a tratar de conseguirse a ellos más adelante, espero que lo haga, sería realmente genial volverla a ver. Ahora, al final, al final del capítulo, nos quedaron dos cositas, obviamente, uno, la despedida de Iris y de Ash, donde básicamente Ash viene y le dice, luchemos de nuevo, y ella va y le sale y le dice, best wishes, esas cosas fue como, genial, no sé, cuando la escuché realmente me saltó así de una vez en el oído, y que guapa, best wishes, ahí está, un detallito bien bonito. Ah, vamos a hacer un batallero. Best wishes, es un premio. Y segundo, esta imagen que tenemos por acá, ahora hablemos un poco de esto, antes de terminar el video. ¿Quiénes creen que va a enfrentar a Ash en el futuro? Hay dos siluetas que para mí están súper, súper, súper claras, una de ellas, obviamente Judith, porque la cosa quedó en una derrota y un empate para Ash, ya obviamente me imagino que el siguiente encuentro va a ser la victoria de Ash para poder pasar ese muro. Hablé hace muchísimo tiempo cuando hice ese video que para mí Judith era un muro que Ash tenía que sobrepasar. Segundo, tenemos por ahí lo que para mí es que es él, es Electro y su Luxray. Obviamente brutal que vuelva al anime, son de esos personajes que obviamente genial. Al nivel no de Iris, porque yo le voy a decir una cosa ya aquí terminando, el regreso de Iris es muy diferente a un regreso de un entrenador, porque el entrenador es una cosa un poco puntual, en cambio Iris era una compañera de viaje. Ahora, la chica que se ve en el medio, no sé, se han dado muchísimas cosas por internet, mucha gente dando opiniones, para mí parece bastante a Sabrina, es simplemente una pequeña así imagen de Sabrina. También hay mucha gente diciendo que pudiera ser Katy por el pelo, quizá pudiera ser. Quisiera que me dejaran en los comentarios su opinión. ¿Quién cree que va a ser estos personajes que llegan aquí? Obviamente de los que no tenemos las figuras. También se habla un poco de Naboru, líder de Galar. Recuerden que acá en Pokémon Viajes, bueno, la gente de Galar como que está demasiado, súper mega valorada. Y también tenemos al final la silueta de quien me parece a mí ser, Teniente Surge. Recuerden que cuando Ash fue a la Ciudad Carmín, bueno, no a la Ciudad Carmín, él está en Ciudad Carmín. Si no, al gimnasio de Ciudad Carmín, pues se enfrentó, fue básicamente un líder suplente, porque el Teniente Surge se estaba entrenando para seguir mejorando. Eso pudiera ser, digamos, ya un guiño a que, bueno, más adelante lo vamos a conseguir. Y si lo conseguimos en Liga Ultra, sería también genial, y sería súper brutal ver al Pikachu contra el Raichu, que sería la guinda del pastel. Por eso quiero que déjes en los comentarios ¿Quién crees que son los que integran esta imagen? ¿Qué les ha parecido el capítulo? ¿Y por qué amas a Iris? Déjalo en los comentarios. Solamente quiero saber eso. Ahora vamos a esta pantalla final. Si te ha gustado el video, esto se hace con muchísimo cariño. Normalmente el contenido de mi canal es Pokémon Master. No se asusten, salen videos todos los días, pero igualmente yo estoy comentando el anime bastante seguidamente. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse al canal, y no le tengan miedo a suscribirse, porque está ahí el botón. Dale like, y hasta luego. Chao, chao.